¿Qué es la República Argentina? Y no es casualidad el incremento sistemático de los niveles de producción de YPF, y no es casualidad que tiene una meta de producción de 30.000 barriles a partir del yacimiento de Vaca Muerta, y no es casualidad que el acuerdo con Chevron implicó el primer desembolso de 1.200 millones de dólares, el incremento de 1.600 millones de dólares, y así sucesivamente con el objeto de establecer los mecanismos para mejorar el uso de la tecnología, financiamiento de capital para maximizar los niveles de producción a los efectos de lograr. No es casualidad que la reducción constante y decreciente del costo de explotación por pozo disminuya sustancialmente como consecuencia del uso óptimo de los factores. Entonces, no es casualidad este tipo de acciones. No es casualidad que en la República Argentina existan agentes internos y externos que pretendan establecer, vía estas acciones judiciales, afectar el interés estratégico de Argentina. Argentina tiene reservas estratégicas en minería, en petróleo, en gas, en agua, en producción de alimentos, en energía, y obviamente un potencial extraordinario para su desarrollo. Por lo tanto, para desarrollar ese potencial, tiene que promover acceso al financiamiento internacional. ¿Quiénes lo impiden? Fondos buitres. ¿Cuántos representan? 1% del 7% que falta. 93% obtuvo acuerdo, 1% con acciones en el ámbito internacional para obstaculizar el acceso al financiamiento que generaría inversiones y que a su vez generaría más multiplicación de empleo e ingresos. ¿Quiénes son los otros que obstaculizan? Obviamente, posiciones más radicalizadas de grupos de interés local o grupos ambientalistas que ponen en discusión la tecnología disponible para los niveles de exploración y explotación. Entonces, lo que nosotros planteamos objetivamente es que lo que quieren es precisamente que Argentina no explote racionalmente las riquezas. Y eso es lo que hace Argentina. Se basa en estudios de impacto de evaluación ambiental y a su vez también de acceso al financiamiento. Por eso, tratan permanentemente de minar nuestra credibilidad, de afectar mediante estas posiciones. Pero lo que quieren hacer eso, por un lado, en posiciones radicalizadas, quieren volver a una sociedad pastoril. Porque yo cuando observo y escucho que algunos se oponen a la minería, al petróleo, al gas y a las tecnologías de extracción, en realidad se oponen a andar en auto, en avión, a usar un celular o a mejorar su sistema de comunicaciones. Creo que es necesario dar un debate racional y profundo. Por eso, no me extraña este tipo de acciones tendientes a generar condiciones que dificulten el acceso a asociación de capitales o financiamiento para producir más y mejor y lograr autoabastecimiento energético. Lo que la República Argentina promueve es autoabastecimiento energético. Por eso, se lograron los acuerdos necesarios con Resol. Antes, todos querían ese acuerdo. Después del acuerdo, hacen denuncias. Antes querían acceso al financiamiento del mercado de capitales con asociación de capitales o financiamiento de YPF. Cuando se accede, denuncias. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de afectar todo el tiempo los niveles de producción. Y aquí lo que tenemos que pensar todos los argentinos es que Argentina tiene que producir más y mejor. Y lo tiene que hacer con acceso al financiamiento, al mercado de capitales, al joint venture, con el objeto de lograr más producción. Porque eso es más riqueza. Porque eso es lo que verdaderamente va a transformar la calidad de vida de los argentinos. Por lo tanto, nuestra posición es muy clara. Pueden investigar todo lo que quieran investigar. Los sistemas de negociación son claros, transparentes, en base a los usos y costumbres en materia de legislación local e internacional. No vulnerando de ningún modo ni la constitución ni las leyes que reglamentan su ejercicio. Y que en definitiva, ese será el sendero a transitar. Seguiremos promoviendo inversiones con el objetivo de garantizar la producción de petróleo y gas en la República Argentina. Porque esa es la riqueza que debe distribuirse. Porque definitivamente ese es el tema. Pretenden gobiernos débiles que no tengan capacidad regulatoria precisamente para que no se puedan distribuir eficazmente estos recursos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!